Señores, tenemos una noticia que me da un poco de felicidad. Teodoro Reyes dice, Juan Luis Guerra no canta bachata, eso es mucha mentira de Alejandro Sanz. El tema de la bachata sigue dando de qué hablar y a propósito de las declaraciones del cantante Alejandro Sanz que dijo, para mí el único rey de la bachata era una cosa que no comparto con él. Teodoro Reyes reaccionó y se reveló y recomendó al español documentarse y actualizarse para que pueda hablar sobre ese género. Alejandro Sanz no sabe de bachata, dijo Teodoro. No sabe lo que nosotros hemos luchado para que la bachata esté donde esté, dijo Teodoro. En una entrevista al noticiario de AN7. Igualmente, el cieguito sabio expresó que Juan Luis Guerra se aprovechó del ritmo que recientemente fue patrimonio cultural inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Juan Luis Guerra no es bachatero. Lo que hizo fue aprovechó e hizo bachata rosa, pero no es bachata, argumentó el artista. La voz de las canciones como, vuelve con ti, que bachata le gusta a Génesis, vuelve con tu papá. Muy buena. Para bailarse un buenísimo. Moriré bien, bien. No, yo sé que usted tira su pasito. Sostuvo que Juan Luis Guerra no canta bachata. Ahora, eso es mucha mentira. Que se documente más y que el género bachata esté en la mano de los que... La fuente fue de AN7, que hicieron entrevista a Teodoro Reyes. Sí. Se lo comió con Yuca. No, no, y Teodoro está bien, porque Teodoro nunca se ha metido con nadie. Ha hecho, y ha estado en todos los tiempos. Teodoro le gusta a todo el mundo. Eso no es que diga a los niños. Me duele, mami. ¿Sabía que fue el primer bachatero que ganó a un sobrano? Sí. Teodoro. 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 Teodoro fue el primer bachatero que ganó a un cazador fue Teodoro Reyes. Amarga cualquiera con Teodoro. Con este acontecimiento, me da a pensar a mí algo que yo había leído y que dije hace unos años atrás. Lo expresado tiene su significado de acuerdo a la persona que lo haya dicho, lo haya manifestado. ¿Qué le diga? Y si Teodoro habló así, fue porque fue Alejandro Sanz. Sí, porque estuvo aquí el fin de semana. Y si lo dice uno de nosotros, que Juan Luis Guerra, la bachata, eso no pasa. Para ti Juan Luis Guerra es... Como fue Alejandro Sanz que lo dijo, entonces Teodoro quiere aclarar que se documente. René, pero para ti Juan Luis Guerra es un representante de la bachata. Tú lo ves como un representante de la bachata por la canción Bachata Rosa. Pero lo que sucede es que no solamente un representante que lo ve así. ¿Qué fue lo que Alejandro Sanz dijo de Juan Luis Guerra? Estuvo aquí y dijo, Alejandro Sanz, estuvo aquí, en fin, para que él es el rey de la bachata. Exacto, ahí las cosas son diferentes. El rey de la bachata y representante es diferente. A propósito de Juan Luis Guerra, la canción que cantó Lorraine anoche es de Juan Luis Guerra. Espero que cuando vayamos a pausa, ya que me voy con todo más, la coloque. Gracias. Cambió de tono otra vez. ¿Por qué eso es lo que ella vende? Pero sí ha contribuido a la bachata, pero para ser el rey de la bachata, el rey de la bachata, el rey de la bachata. ¿En qué sentido que la ha contribuido? Lo que sucede es que Juan Luis Guerra canta una canción y como la lleva en el mundo completo, hay contribuido. Sí, pero cuando él la cantó, él no se identificó como bachatero. Si nos vamos a quienes han contribuido a la bachata, hay que poner en el top a Romeo Santos. Porque es que él puso el género en ese sentido, que haya cantado una bachata, que fue bachata rosa, que tuvo todos los éxitos del mundo, pero no se identificaba. Teodoro responde más bien, perdón la palabra, pero lea. La aclaración es de la bachata. Él responde porque que lo consideren como el rey, ¿no? Sí, porque Teodoro dijo ahí como que es rey, ¿no? Que Juan Luis es un aprovechado de la bachata, dijo. A todo ese chingo no lo comparto, lo respeto y él sabrá por qué lo dice. Ojalá los bachateros que Juan Luis se aprovechen de la bachata. Es la molla que llera de Pimentel. ¿Qué es lo que llera dice? Sí, me llera. Oye, vamos a dejar ante todo. Primero, permiso, se saluda. Buenas tardes. Buenas tardes a ese estado de comunicadores. Hola, Gerard. A mi pueblo valioso, que no lo puedo dejar de mencionar. Pimentel City. Oye, oye, si vamos a dejar el sentimentalismo. Juan Luis Guerra no es bachatero. Incluso hay merenguero que han que estado más bachata que Juan Luis Guerra. ¿Tú crees que se aprovechó de oro? ¿Tú opinas lo mismo que se aprovechó de oro? Claro, o sea, Teodoro exageró un poco también. El Torito le da bien a la bachata. El Torito ha grabado más bachata que Juan Luis Guerra. Sí, pero él dice que no es bachatero. ¿Tú entiendes? Torito dice que no es bachatero. Realmente Teodoro exageró cuando le dice que es merenguero. El Torito dice que es merenguero, pero ha grabado más bachata que Juan Luis Guerra. Entonces, el Torito hay que llevarlo ahí, sin Juan Luis Guerra hay que llevarlo. Ahora bien, Juan Luis también es un aprovechado, como dice Teodoro Reyes. Pero el sentimentalismo hay que dejarlo. Juan Luis en ese renglón no entra. ¿Aprovechado también, Víctor Víctor es un aprovechado, entonces? Aprovechado, no. Porque Víctor Víctor fue el primero que empezó a cantar ese estilo de bachata. Los bachateros deben sentirse bien que Juan Luis se aproveche de ese género. Claro. Pero bachatero internacional que ha llevado la bachata, indiscutiblemente es papá. Romeo. Romeo Santos. Realmente, yo estoy de acuerdo con Teodoro cuando le dice a Alejandro Sánchez que se documente, porque quizás no sabe mucho sobre este género. Juan Luis era que se vea con su merengue, tranquilo, por ahí. Teodoro le respondió por ser Alejandro Sánchez y también por ser extranjero. Sí, sí, pero no ha dicho que no, pero que no vengan de Ikea a ponerlo como que, ah, no. Porque si no, no hubiera reconocido la bachata, él no hubiera hecho el comentario, ni el otro hubiera hecho eso. Alejandro Sánchez ha batido totalmente en estos tiempos, imagínate. Ese es bueno también, Alejandro Sánchez. Pero que Alejandro Sánchez no ha batido, sino un tipo que tiene una trayectoria. Pero que no venga a estar opinando lo que no tiene que estar opinando. ¿Tú crees que no tiene que estar opinando? No tiene que estar opinando Alejandro Sánchez. Bueno, bueno, bueno. Vámonos a una pausa comercial. Por favor, al máster, que ponga el video. Se va a poner mala, ponle el video. Por favor, al máster, que ponga el video. Que le dé retorno, por favor. Que Liz pidió, por favor, póngalo. Feinándote poco, tío. Vamos a la pausa. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina